Esto fue Retorno a Ska y que el Ska no pare de sonar ¡Muchas gracias, nos vemos! ¡Muchas gracias! ¿Queremos otra o no vamos ya? ¡Muchas gracias, nos vemos! Se siente ya el alcohol, también el humo sano y en medio de la música que ahora está sonando Escucho los borbollos de la gente hablando y el ritmo pegajoso que ahora está sonando ¡Muchas gracias, nos vemos! ¡Muchas gracias, nos vemos! ¡Muchas gracias, nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, nos vemos! ¡Muchas gracias, nos vemos! ¡Muchas gracias, nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!